Entrevista con criterio. Vámonos con más información. Vamos a platicar de un tema muy interesante, relevante, por supuesto, ya que hace unos días se anunció la creación de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en la nueva Administración Federal 2024-2030, que estará a cargo de la virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo. Anunció justamente elevar de rango al CONACYT a una secretaría. Y para abordar justamente este tema, conocer qué implicaciones tiene, qué significa, me da mucho gusto saludar esta mañana a Nelly Toche, quien es Presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muy buenos días, Nelly, bienvenida. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarla. Igualmente, Nelly, gracias por estar esta mañana con nosotros para platicar de este tema relevante, por supuesto. Es una noticia interesante para toda la ciencia en nuestro país. Entonces, me gustaría preguntarte justamente cuál es la importancia de contar o de crear como tal ya una secretaría que esté dedicada al fomento de la ciencia, de las humanidades, la tecnología y la innovación. Claro, Dani. Bueno, de entrada es un anuncio importante, ¿verdad? Para elevar al rango de secretaría la ciencia, pues le da otro estatus porque esto va a poder hacer, digamos, que los temas se puedan tratar entre pares, ¿no? Ya como parte del gabinete tiene otro espacio y ese lugar era importante para la comunidad escucharlo. Sabemos que ha sido muy golpeada la ciencia, la tecnología y la innovación en México en los últimos cinco años, cinco años y medio. Y este anuncio, pues viene a refrescar un poco la idea de que para este nuevo gobierno, pues sí es importante la ciencia, la tecnología e innovación para tomar decisiones. Es importante tener una secretaría, vaya, porque esto le va a dar juego al tema, le va a permitir estar en la agenda pública y eso, por supuesto, que es más que importante. En mencionar que la doctora Ruiz ha hablado de que hay necesidad de darle carácter a la ciencia, entonces parece que es una idea muy interesante para que, pues, el panorama empiece a cambiar un poco, ¿no? Es importante recordar que también, pues, eliminaron fideicomisos, incluso se señalaron a científicos, pues, no nada más como, digamos, en tono de pelea, sino si se les hicieron cargos importantes y esto la verdad es que lastimó mucho, pues, a la comunidad. Y hoy con este anuncio creo que hay un giro importante, tendríamos que esperar resultados. Claro. Mencionabas una cuestión muy importante que es esta pertinencia o seriedad, digamos, que se le da a la ciencia al elevarla a secretaría. ¿Qué cambiaría, Nelly, ahora con el Consejo, el CONACYT, que es un consejo justamente dedicado a este tema? ¿Qué cambiaría ya con elevar a rango de secretaría a este consejo? ¿Y qué retos se pueden advertir justamente respecto a la creación de una nueva secretaría encaminada a estos temas? Por supuesto, mira, el CONACYT lo que hacía o hasta ahora lo que hace es articular, coordinar, pues, las estrategias y todas las capacidades nacionales que hay para la investigación, para la ciencia, para el desarrollo científico, la parte de innovación. Bueno, es importante mencionar que el CONACYT establecía la agenda, ¿no?, la agenda prioritaria para la investigación. Prácticamente la secretaría estaría haciendo lo mismo, ¿no?, fortalecer a la comunidad científica a través de un espacio donde se pueda discutir el tema. Pero, sobre todo, el peso que tendría una secretaría es buscar el financiamiento que tanto se ha perdido para la ciencia. Es importante mencionar que en este sexenio no pasamos del punto tres del PIS, digamos, nacional, para este rubro. Creo que uno de los retos principales para la secretaría era buscar el financiamiento para que se mantengan, digamos, becas nacionales en el extranjero, poder fortalecer la parte académica, ¿verdad?, en la comunidad que hoy sí quedó en desventaja, no sé, retomar el tema de estancias postdoctorales, nacionales, extranjeras, invertir un poco más en la investigación científica. También sabemos que el CONACYT se encarga de los centros públicos de investigación. Por supuesto que la secretaría tendría que absorber esta parte y aquí será muy importante revisar el tema de la autonomía, que tanto se criticó en este sexenio, veamos con cuánto se va a dotar a estos espacios públicos y, bueno, también seguir abordando el tema del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no?, que es la parte, digamos, que sostiene económicamente a nuestros investigadores en el país. Por supuesto que tendría mucho juego la secretaría porque lo que tiene es un vínculo con las otras secretarías, digamos, ya se hablan entre pares y eso tendría que abrir la puerta a un diálogo mucho más directo para que otras secretarías involucren la ciencia y la tecnología en sus espacios. Eso creo que sería algo muy importante de mencionar cuando hablamos de que hoy tendríamos un nuevo espacio como una secretaría. Por supuesto. Justamente también que ha dicho Nelly, cuál ha sido la respuesta de la comunidad científica sobre este tema porque, bueno, bien comentabas estas diferencias que ha habido durante los últimos años en torno al tema científico, de tecnología. ¿Qué ha dicho justamente la comunidad científica al respecto de esta creación de esta nueva dependencia? Pues mira, Dani, para ellos es un gesto positivo. Sin lugar a dudas que se mencione una secretaría que se hable de la ciencia como un punto importante para impulsar la agenda en los próximos seis años, por supuesto que da visos de que algo puede estar cambiando en este sexenio. La comunidad científica en realidad no espera porque ha sido, pues como ya lo mencionábamos, muy golpeada en los últimos años. Entonces ellos son cautos con el anuncio, sin embargo, están muy a la expectativa de lo que pueda suceder. Por supuesto que la comunidad ha mencionado que están abiertos al diálogo, esperando espacios para poder participar con este nuevo gobierno, pero también mencionan cosas súper importantes como es el presupuesto, ¿no? Para ellos, para que una secretaría pueda ser robusta y no solo quede como, digamos, un adorno, tiene que dotarse de presupuesto. Ellos también han mencionado que otros países tienen secretarías, pero no necesariamente eso quiere decir un cambio, quiere decir que haya una transformación. Por eso también pues hablan duro. Son críticos porque pues así ha pasado. Entonces son críticos ante lo que pueda suceder, pero también están seguros de que pueda haber un cambio. También con la figura de Rosaura Riz, es interesante como también esta figura le viene a dar otro sentido al espacio, porque es una persona que conoce a la comunidad, pero también está muy involucrada en la política científica, digamos, desde lugares en la toma de decisiones. Y eso también al parecer viene, le viene bien a la comunidad. Es una persona con la que se ha habido diálogo, no necesariamente acuerdo, pero sí diálogo y esto para ellos es súper importante, ¿no? También para ellos es importante que con este nuevo aviso, pues se vuelvan a retomar temas como los ideicomisos, ¿no? Que para la ciencia era pues la forma de conseguir dinero, no necesariamente a través del presupuesto público, pero sí con esos recursos que permitían pues a los a los centros de investigación, a los colegios poder generar un poco de de economía, ¿verdad? Y entonces pues ante esos retos hay cautela, pero hay esperanza también. Claro, justo eso también, Iván Eli, digamos, cómo cómo se ve el perfil de la nueva titular de esta secretaría, que como bien has comentado, ha estado involucrada en esta política científica, que además también se desempeñó, digamos, en la Secretaría Homóloga de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y además fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Es, digamos, un perfil adecuado para esta secretaría o cómo también se vislumbra ahí el trabajo que podría estar realizando Rosaura Ruiz? Es interesante el perfil de Rosaura porque de entrada, digamos que ya en el ámbito público sugiere que Rosaura Ruiz es muy cercana a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum. Eso parecería que entonces le va a dar un poco más de puerta abierta para poder en verdad discutir los temas importantes para la política científica pues de manera muy directa, ¿no? Además que ellas han hablado mucho de esta parte, ¿no? De ser científicas y de estar a la cabeza de un proyecto. Con base en eso, pues sabemos que Rosaura Ruiz es bióloga, es catedrática, es investigadora, es académica, pues es parte de la comunidad y eso nuevamente comentar lo que es pues muy bien visto, digamos, porque parece ser que tiene el pulso de lo que sucede y de las necesidades de los científicos, de los catedráticos, tiene esta perspectiva pues científica, muy histórica, también filosófica de lo que significan los temas de ciencia. Por otro lado, como ya lo habías comentado, pues al ser directora, ¿no?, de diferentes espacios de la Facultad de Ciencias en la UNAM, pues no sé, de encabezar también como presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, de estar como titular en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, pues eso por supuesto que le da tablas para saber que no necesariamente una científica es la que sabe más de política científica. Pero creo que con este tipo de perfiles podríamos aspirar a eso, a que se conjunten estas dos áreas y pueda ella discutir los grandes temas en mesas donde sabemos que hay muchísimas, muchísimos otros temas que discutir, ¿no? Me imagino que se sentará a la mesa del gabinete con muchísimas preocupaciones, pero ella tendrá que defender esta parte, a ella le corresponderá esta parte y me parece que existe el carácter para eso. Ahora veremos pues ya en la práctica qué tanto juego le permiten, qué tanto le permiten tener iniciativa para que en verdad pues la ciencia ocupe un espacio en este nuevo gobierno, ¿no? En esta nueva forma de gobernar. Claro, pues ahí está parte del panorama que se vislumbra con esta nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para la siguiente administración federal que ya está a unos meses pues de dar inicio. Así que, bueno, queremos agradecerle a Nelly Toche, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, por compartir estas reflexiones, esta información esta mañana con toda nuestra audiencia. Nelly, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Dani, me dio gusto saludarlos, platicar contigo, esperemos tener otro espacio para seguir con el tema. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias, excelente día. Igualmente, hasta luego. Criterio Noticias, la voz universitaria.